En el sueldazo del fin de semana celebrado hoy el número 29.748 serie 4 ha obtenido un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y cada uno de estos otros números un premio de 2.000 euros al mes durante 10 años. Un grupo de jóvenes con discapacidad visual ha perfeccionado sus conocimientos científicos en el primer campus accesible celebrado en el Centro de Recursos Educativos de Sevilla. La experiencia les permite conocer las técnicas necesarias para decidir si su futuro puede estar en la ciencia.